Música San Francisco de Macorís, la región de Cibao, ha cerrado o ha parado todas sus labores diarias en esta región. O sea, nosotros entendemos que la actitud de la región de Cibao de levantarse en pie de lucha para enfrentar esta actitud o esta política terrorista que implementa el gobierno de Danilo Medina, así hay que saludarla. Y creemos que deben reflexionar, deben entender que esta lucha no se para aquí, que aún pasando las 24 horas van a continuar las movilizaciones y las protestas para que de una vez y por todas esa ley de hidrocarburos sea revisada, pero sobre todo para que bajen los artículos de primera necesidad y el aumento salarial para todos los trabajadores públicos y privados, incluyendo militares y policías. El gobierno, un gobierno abusador, ha traído como respuesta a la lucha y tratando de chantajear o amedrentar al pueblo, ha militarizado, ha movilizado todas las tropas de las Fuerzas Armadas, específicamente en San Francisco de Macorís, pero eso no va a detener a este pueblo. Este pueblo conoce de ese chantaje y sabe cómo enfrentarlo. Y lo está enfrentando de una manera cívica, de una manera pacífica, quedándose tranquilo en su casa y cerrando todas las puertas, los comercios, los choferes han parado su labor y toda la labor es diaria. O sea que hay que saludar esa actitud y decirle a ese gobierno abusador que no nos va a amedrentar, que estamos en pie de lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si no se bajan los precios del artículo de primera necesidad, si la gasolina o los combustibles no bajan y si no se aumenta el salario de todos los trabajadores públicos y privados. ¡Gracias!